¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos guajes, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al Sporting en el FIFA 16 dentro de la modalidad del Ultimate Team. Para lo que no lo sepáis, el Ultimate Team es un modo dentro del propio FIFA donde los jugadores son cartas, son cromos, esas cartas. Y esos cromos tú los vas combinando, haces equipos, pues los puedes unir mediante liga, los puedes unir mediante nacionalidad, mediante equipo, puedes ir jugando con las posiciones, cambiar a un medio centro para medio centro ofensivo, un medio extremo derecha o lo que sea. Y dentro de ese modo, evidentemente, tenemos al Sporting de Gijón. ¿Qué pasa? Que no salen todos los jugadores del equipo, escogen a los más referentes, a los que les parecen que son los mejores, los van clasificando por oro, plata y bronce. Y bueno, pues vamos a analizar a los que hay del Sporting. Esto está sacado de la página de foothead.com, en teoría es una fuente bastante fiable donde nos podemos, pues, confiar en que sean las cartas finales y luego, pues, habrá que ver ya cuando salga el juego si realmente son así. Pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que serán bastante fiables porque estas páginas viven de esto, con lo cual no creo que se dediquen a subir cartas aleatorias, ¿de acuerdo? Dicho esto, analizaremos por puestos las cartas que tenemos del Sporting de Gijón. Y para ello, pues, vamos a empezar por la portería, como debe ser, ¿no? Tenemos al Pichu Cuellar, portero de oro, que no salía en el FIFA 15, ¿de acuerdo? Salía Alberto siendo plata. Ojo que al Pichu le ponen carta de oro rara. Además, hay modalidad de carta de oro normal y carta de oro rara. Pues es carta de oro rara, ahí lo veis. Tiene 78 de dif, que no sé qué cojones es, 79 de agarrar el balón, 77 de golpeo, 78 de reflejos, 59 en velocidad y 76 en posicionamiento. Un portero bastante equilibrado con 76 de media. Va a ser muy buen portero dentro de lo que sean los españoles y dentro de lo que es la liga BBVA. Tener en cuenta que Kiko Cacilla anda por los 80, 81 de media, con lo cual, siendo portero del Real Madrid, tampoco es gran media. Y bueno, pues ahí tenemos al Pichu Cuellar debutando en el ultimate team. Ahora arrancamos con los defensas. Empezaremos por el lateral izquierdo con Isma López. Ahí lo veis, 72 de media. Plata, 81 de ritmo, 60 de disparo, 66 de pase, 70 de regate, 71 de defensa y 70 de físico. Bastante equilibrado en cuanto a los términos de ataque-defensa por el 70 de dribbling, 71 de defensa y 70 de físico. Y el ritmo 81 está bastante bien. Un buen lateral izquierdo de plata. Yo creo que en las platas de BBVA puede ser bastante utilizable o en platas de jugadores españoles. Ahí tenéis a Isma. El otro lateral izquierdo, Robert Caney, a 72 de media, viene con 77 en ritmo, 51 en disparo, 65 en pase, 68 en regate, 67 en defensa y 75 en físico. Veis que es bastante parecido a Isma López, un poquito menos de ritmo, un poco menos de defensa, un poco más de físico. Bueno, ahí van a estar los dos, ¿no? Seguimos por la zaga, por el eje de la zaga con Bernardo. Ojo, pedazo de central colombiano que seguramente lo usará mucha gente en esas híbridas con Colombia. 71 de ritmo, el incremento en ritmo es impresionante. No sé si le subieron 23 o 25 puntos o algo así respecto al año pasado, que era plata además. 44 en disparo, 64 en pase, 54 en regate y ojo, 79 en defensa y 76 en físico. Muy buen central, teniendo en cuenta que es un equipo recién ascendido. Muy buen central y yo creo que se asemeja bastante, bastante a la realidad. 78 de media, una muy buena media rozando casi los 80 y yo creo que va a funcionar muy, muy bien. Continuamos con Meret, ahí lo veis, 70 de media, 67 en ritmo, 30 de disparo, 46 en pase, 51 en regate, 74 en defensa y 69 en físico. Bueno, ya veis que va bastante limitado, lo único que está caído un poquitín en la defensa. Pero bueno, a ver, pensar que lleva un sub-21 que acaba de, pues digamos, como quien dice, dar el salto al fútbol profesional. Ya sabéis que Meret, bueno, pues cuando no juega con el A, pues está bajando también con el B. Y bueno, pues ahí lo vais a ver, debutando en el último atetín a Meret. Continuamos por el eje también con Luis Hernández. Ahí lo veis, 74 de ritmo, muy buena velocidad para un central. 49 en disparo, 66 en pase, 62 en regate, 75 en defensa y 74 en físico. La media de 74 va a ir muy bien como central Luis Hernández. De hecho, los dos centrales van a ir muy bien, tienen un ritmo bastante bueno para ser centrales. Y una buena conversación entre defensa y físico. Muy buenos los dos. Continuamos lateral derecho, el Chetao por excelencia, Alberto, la cobrita Lora. Madre mía, oro raro, le suben la media, le suben el valor de la carta, 76 de media. Y tiene 77 en ritmo, 63 de disparo, 72 de pase, 72 de regate, 76 en defensa y 75 en físico. Una auténtica bestia y uno de los, bueno, laterales derechos por excelencia. Muchísima gente lo utilizaba en hibridas ya el año pasado para jugadores españoles aún siendo plata. Le bajan un poco el ritmo, pero bueno, compensa muy bien con los otros atributos. Y bueno, la cobrita, que vamos a contar de la cobrita, una auténtica bestia. Pasamos al medio del campo con Omar Mascarell, el recién llegado del Madrid-Castilla. Y ha cedido este año en la segunda división inglesa. Y bueno, ahí lo veis con 70 de media. Y tiene sus 68 en ritmo, 58 en disparo, 69 en pase, 74 en regate, 62 de defensa y 70 de físico. Bueno, medio centro defensivo bastante equilibrado, con un ritmo no demasiado bajo. Y bueno, los atributos en cuanto a defensa físico están, para ser medio defensivo, un poco bajo la defensa. Pero bueno, también es más bien un creador, digamos, un poquitín ahí, ahí anda ahí, ahí ahí andará, ¿no? Continuamos con el auténtico crack, el kaiser del medio del campo, Sergio Álvarez. 70 de ritmo, 57 de disparo, 68 de pase, 70 de regate, 70 de defensa y 68 de físico. Buenísimo. Plata, bueno, pues una carta muy buena con 73 de media. Creo que Sergio Álvarez no salía el año pasado en el Ultimate Team, si no me equivoco, ¿vale? Y a lo mejor me equivoco, pero no me suena. Y bueno, ahí lo veis con 73 de media, yo creo que va a ser, para el Sporting, que me voy a hacer en el Ultimate Team según empiece el juego, va a estar muy, muy bien. Continuamos con Nachi Incas, es que no sé por qué no le suben ahora, no lo entendí muy bien porque hay el mariscal del medio del campo y el que la mueve. Pero bueno, vamos a ver, 65 en pase, 64, o sea, en pase no en ritmo, 64 en disparo, 73 en pase, 70 en regate, 68 en defensa y 74 en físico. Para mí ese pase tenía que estar más alto, tío, si el regate también, pero bueno. No voy a cuestionar ahora aquí y allá porque ya sabéis que a lo mejor esto lo cambian, o sea, yo creo que no, pero yo creo que a lo mejor lo cambian, no lo sé. En teoría es fiable, pero esperaría que subiese un poco más ese y pase. Pero bueno, Nachi Incas ahí de plata, muy bien para moverla en el medio del campo, va bastante equilibrado. Y bueno, con Sergio y con Mascarel vamos a tener ahí, pues, Pajual con esos tres, ¿no? Seguimos, banda derecha, el Charlie Carmona, ojo, madre mía, mantiene las cuatro estrellas de regate que ya me fijé, ¿de acuerdo? Y tiene 67 en ritmo, 65 en tiro, 76 en pase, 73 en regate, 46 en defensa y 65 en físico. Bastante, bastante flojín Charlie Carmona. Hielo que hay, ¿no? La falta de Santijara, pues, va a ser el único extremo derecha del Sporting como posición, o sea, como posición de medio derecha, ¿de acuerdo? Y en el último T-Team, pues, va a ser el único que tendremos, ¿de acuerdo? Hielo que hay, nos tenemos que ajo y agua, como se suele decir. Y hielo que nos queda, a tirar de Charlie Carmona y echando todo plata. Banda izquierda, ojo, oro raro, Johnny, el perdigón de Cangas, 82 de ritmo, 76 en tiro, 74 en pase, 78. Regate, 57 en defensa y 68 en físico, ojo, con Johnny, ¿eh? Muy buenos atributos, muy buena compensación en los atributos de ataque, que son ritmo, tiro, pase y regate. Luego la defensa, evidentemente, se la bajan para que no se dispare la media. Y bueno, con 77 de media, tenemos un medio izquierda muy, muy utilizable, incluso, no solo para el Sporting, sino para híbridas con jugadores españoles y demás, ¿eh? Ojo, que nos viene muy bien el perdigón de Cangas con ese ritmo. Continuamos, medio centro, el llegado cedido del Barça B. Halilovic, 4 estrellas de regate y en atributos bastante, bastante bien. 74 en ritmo, 66 en tiro, 76 en pase, 78 en regate, 49 en defensa y 55 en físico. Ojo con Halilovic, ¿eh? Que la va a mover muy bien, le mantienen la stat de plata, o sea, la carta de plata. Y así, 73 de media. Y para acabar, tenemos a Pablín Pérez, Halilovic, 63 en ritmo, 68 en tiro, 69 en pase, 71 en dribbling, 54 en defensa y 70 en físico. Bueno, va bastante limitadín el provee, pero bueno, tiene unos atributos bastante cercanos al 70, exceptuando la defensa, evidentemente. Con lo cual, bueno, podemos sacar ahí una media punta, un medio centro, aceptable, sobre todo por la envergadura, para ganar balones, pues, aéreos, ¿no? Y para cerrar los medios centros, pues, el que nos queda, Pablín Pérez. Luego tenemos al chino guerrero ya como delanteros, ojo, 73 en ritmo, 71 en disparo, 58 en pace, en pace, mierda, en pase, 70 en dribbling, 29 en defensa y 71 en físico. Ojo, ¿eh? Con los atributos del chino, 73 en ritmo, 71 en tiro y 71 en físico, con 70 de regate, puede ir muy bien para ser plata. Confiamos en el chino guerrero esta temporada, ¿eh? En el Ultimate Team. Y ahí lo veis, el año pasado era, si no me equivoco, bronce, con lo cual, bueno, el salto de calidad, evidentemente, es muy bueno. Y como pareja de baile nos queda el último jugador que ponen del Sporting, Tony Sanabria, 73 de media plata, 72 de ritmo, 72 de tiro, 60 de pase, 72 de regate, 26 de defensa y 65 en físico. Ya veis que es bastante similar al chino guerrero y que, bueno, serán las dos variantes que tendremos. Echamos en menos ahí a Super Ratón Castro, que podría haber sacado, aunque fuese una carta en bronce o algo, joder, para tenerlo ahí. Qué coño que hay el futuro ahí de la delantera del Sporting. Y bueno, de los demás, ya sabéis, nos falta, pues por ahí, quién más nos puede faltar. Poco más nos faltará. Yo creo que tenemos, no sé si son 16 jugadores. Bastante, bastante bien. No sé si este año se cae, pues por ejemplo, Alberto, se cae Alex Menéndez, que yo recuerde. Se cae, bueno, pues, la dama Turesti, que ya debió hasta de largase. No tenemos tampoco a Andy, evidentemente. Bueno, pues, ya lo que tenemos es este FIFA 16 del Sporting, chicos. Por ejemplo, ahí veis cómo quedaría un equipo, ¿no? Preparado, pues, con una 4-2-3-1. Pondríamos ahí eso, la zaga con Bernardo Luis, Lora y Isma. Johnny por la izquierda, Carmona por la derecha. En el medio del campo Nacho con Sergio y Halilovic. Y arriba, pues, el chino Guerrero. Sería más o menos lo que podremos manejar en principio en FIFA 16 del Sporting. A la expectativa de que sea lo final, ¿de acuerdo? Yo creo que es lo final, porque Fuget, no creo yo que ande sacando aquí cartas e inventándose movidas. Pero bueno, habrá que mantenerse en alerta para cuando salga el juego verificarlo todo completamente. Dicho esto, pues, espero que comentéis aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Quién nos...? Dices, joder, necesitaba Carlos Castro, Dios, cómo me apetecía tenerlo y no sale. Bueno, a ver qué opináis vosotros también de las medias, de las valoraciones, de las posiciones. Si cambiaríais algo, yo qué sé. Es decir, no, pues, yo que sé, Isma, en vez de lateral, hubiese puesto de medio. Que ahora está jugando de lateral, claro. No sé, lo que vosotros veáis, ¿de acuerdo, chicos? Dicho esto, pues, os invito a que os suscribáis, que dejéis vuestro like, que comentéis. Sobre todo aquí abajo muchas cosas, lo que vosotros veis viendo. Si sabéis de, oh, pues, yo leí en otra página que iba a salir de, pues, no sé, otro jugador, lo que sea, ¿no? Lo que vosotros queráis comentarme. Y eso, lo dicho, a ver si podemos llegar a los 100 likes. A ver si podemos llegar a los 4100 suscriptores, que ya estamos por 4000 y pico. Y nada, un abrazo, chicos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. Y fucha a Sporting, joder, vamos, vamos, que esta semana nos follamos al Valencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!